Parece ser que últimamente Toyota no la anda pasando muy bien Primero con el problema de Toyota Yaris y sus pruebas de choques Si es que no sabes de lo que te estoy hablando te dejo aquí una tarjetita donde puedes ver todo el problema que tuvo el Toyota Yaris Y después se le suman los problemas de la Toyota Tundra Y si no era suficiente, ahora las pocas ventas que está teniendo la Toyota Tacoma En primer lugar comencemos con el problema de la Toyota Tundra Ya que esta tiene cierto desenlace que involucra a las pocas ventas de la Toyota Tacoma A ver que está ocurriendo con esta Pickup que fue presentada hace únicamente dos años ¿Cuál fue uno de los mayores cambios o cuál fue algo que sonó muchísimo? Fue el cambio del motor, ya que antes se utilizaban dos motores Un V8 de 4.6 litros y un V8 de 5.7 litros para este modelo de Pickup Cuando presentaron la actualización o la nueva generación del 2022 Pues lo presentaron con un nuevo motor Un motor V6 Biturbo de 3.5 litros y un motor V6 Biturbo de 3.5 litros híbrido Este motor presentado en la Toyota Tundra se compartiría con otros modelos Como por ejemplo la Toyota Sequoia o el Lexus LX Algunas personas estuvieron de acuerdo y otras no De que se reduzca el motor y se comience a utilizar la tecnología de Biturbo para camionetas tan grandes Pero hasta aquí cuál es el problema, qué es lo importante Pues estos motores están fallando y fallando muchísimo Desde problemas pequeños con soniditos raros que emite el motor Que no enciende, que el motor presenta ruidos y podría llegar hasta incendiarse Los afectados hasta el momento sabemos que van por encima de las 110.000 unidades Además de esto, por el lado bueno de Toyota es que Toyota sí se está haciendo cargo de la reparación de todos los vehículos En una primera instancia tuvimos muchísimos reportes de que había personas que no podían acceder a una buena reparación Ya que se reportaba de que se llevaba más de una vez al taller a la Toyota Tundra para la reparación del motor Pero no lograban dar exactamente con el motivo o no lograban reparar adecuadamente este mismo problema Por suerte después de un tiempo Toyota llama a todos los usuarios que tengan este problema A revisiones y Toyota se compromete en o reparar el motor o simplemente cambiarte el motor y ponerte uno nuevo funcional Todo esto dependiendo de qué tan grave sea tu problema Pero qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurre Porque Toyota, una marca tan famosa por lo que es durabilidad y fiabilidad está teniendo este problema A ver, en el desarrollo de este nuevo motor obviamente van a existir pequeñas fallas ya que es un producto nuevo Normalmente esto es lo que ocurre cuando tú sacas una nueva generación, un nuevo motor, una nueva tecnología Probablemente hayan ciertas fallas que con el tiempo se van arreglando y con las actualizaciones esto va mejorando ¿Qué es lo que ha pasado esta vez con Toyota? Pues Toyota nos dice que lo que ha ocurrido es que cuando se ha fabricado este motor Han quedado pequeños residuos de la fabricación o partículas de los residuos Esto está ocasionando estos diversos problemas Dependiendo de cómo, cuándo y en dónde se encuentra este residuo está ocasionando diferentes problemas al motor Entonces es por esta misma razón que no todos los problemas son iguales A algunos simplemente les ocasiona pequeños ruidos A otras personas les está ocasionando problemas con la potencia Que se siente que el auto no tiene la misma potencia que cuando se compró o adquirió O simplemente que deje de funcionar el motor Entonces Toyota va a reparar todos estos motores para que los usuarios de la Tundra ya no tengan ningún solo problema Pero hasta el momento se siguen reportando más y más casos Esperemos a ver cómo sigue esta noticia Pero esta noticia tiene que ver en cierta parte con la siguiente que te voy a contar La famosísima Toyota Tacoma que es muy pero muy vendida Una de las favoritas en todo Estados Unidos especialmente en la ciudad de Hawái Pues no está teniendo las ventas que se esperaba Desde que se presentó la nueva generación no se ha llegado a lograr a las metas de venta que tenía Toyota con esta nueva Tacoma Después de hacer ciertas investigaciones te voy a contar los puntos bases de por qué no están obteniendo las ventas tan esperadas Y por qué la noticia anterior que te conté de los problemas con el motor de la Toyota Tundra Están afectando la venta de la Toyota Tacoma A ver, en primer lugar la intensificación de la competencia ¿Qué está pasando? Tanto Ford como Chevrolet como Nissan se están poniendo las pilas en este segmento Porque es un segmento que cada vez crece más y más El segmento de las pickups medianas cada vez se está teniendo más usuarios Entonces más marcas le están poniendo muchísimo más empeño Lo podemos ver con la nueva Ford Ranger que está repleta de tecnología y está muy muy buena También aparte de eso tienes opciones como la Ranger Raptor que ya se van un poco más a lo recreativo Haciéndole frente a modelos como la TRD Pro Aparte de esto, por ejemplo, la marca Nissan ha sacado una Nissan Frontier Únicamente para el mercado norteamericano que también se llega a distribuir en México Pero es especialmente para el mercado norteamericano para competir exactamente en este mismo segmento No olvidemos a Chevrolet con la nueva Colorado Entonces la competencia también está entrando muy duro en este segmento Y es por eso que se le hace un poco más complicado la competencia Punto número 2, preferencias del consumidor Así como este segmento está creciendo, el segmento de las pickups medianas Están naciendo o creciendo nuevos mercados Los cuales pueden robarte cierto nivel de público Como por ejemplo, ¿cuál? El segmento de las pickups compactas Este segmento donde normalmente tienes una mini pickup con la comodidad de una SUV Que creció y se hizo cada vez más famosa y cada vez crece más desde que llegó la Ford Maverick Después de la llegada de Ford Maverick, este segmento creció muchísimo Y ahora tenemos muchísimas competidoras Como por ejemplo la Rampage Como por ejemplo la Montana de Chevrolet Como por ejemplo la nueva Nissan que se está preparando Y ya va a llegar la Renault Niagara Entonces el crecimiento de un segmento de pickups pequeños También te puede llegar a quitar clientela en el segmento de las pickups medianas Punto número 4 y el último que creo que es muy pero muy importante para mí Es el tema de la fiabilidad A ver, Toyota siempre ha sido una marca que si es que tú escuchabas su nombre Lo que se te venía a la mente era fiabilidad Tal vez no ibas a tener un diseño propositivo No sería el más potente, no sería el más atractivo Pero fiabilidad era algo que siempre iba a quedar claro con Toyota El tema de que sus nuevos motores turbo cargados se estén fallando Se estén apagando, se estén perdiendo potencias Estén llegando al punto de que se puedan llegar a incendiar Es algo que baja muchísimo el tema de fiabilidad El motor de la Toyota Tacoma también fue cambiado Antes se utilizaba un V6 naturalmente aspirado Y hoy tenemos un motor V4 con turbos Obviamente no es el mismo motor que tiene la Tundra Pero tú sabes cómo es la especulación Y si es que el nuevo motor que fabricó Toyota está fallando El miedo a las personas hará que también crean Que este nuevo motor turbo cargado de la Tacoma también llega a fallar Y como también es un motor nuevo No podemos y no sabemos qué podemos esperar Ya por último y como punto fuerte son los precios La Toyota Tacoma ha crecido muchísimo, muchísimo en precios Por ejemplo, si nos vamos al 2019 A la generación pasada de la Toyota Tacoma La Toyota Tacoma comenzaba en los $25,700 dólares Y la versión TRD Pro llegaba a los $42,800 dólares Hoy por hoy comienza en los $31,500 dólares Y la versión TRD Pro está en casi $64,000 dólares Esto, ojo, en el mercado norteamericano Y sí, hay un nivel de inflación Entonces es normal que los precios incrementen Pero los precios han incrementado bruscamente Han crecido muchísimo, muchísimo, muchísimo Y este es un punto muy esencial Donde si te vas a la competencia y ves que la Ford Ranger Raptor Está en $55,000 dólares Es una distancia abismal en precios Entre una competidora directa y otra Y tú dirás, no, porque es americana Y estás hablando de precios americanos en un país americano Pues por ejemplo, la Nissan Frontier versión americana En su versión más cara cuesta $44,000 dólares Y ya no hablar de Chevrolet Que su Chevrolet Colorado ZR2 Cuesta únicamente $46,800 dólares Entonces, los precios que se está vendiendo Toyota En sus últimas pickups Están muy fuera de competencia Con relación a su competencia directa Entonces, esperemos que Toyota solucione El tema de este motor V6 Biturbo que ha sacado Ya que supuestamente este iba a ser utilizado No únicamente en la Sequoia ni en la LX Sino en muchísimos más productos Ojalá lo solucione Antes de que se comience a colocar En nuevas generaciones de otros productos Que lleguen a compartir este mismo motor Lo bueno de Toyota es que es una marca que si se equivoca Sabe reconocerlo y soluciona los problemas del cliente Y por el momento, esa es toda la noticia que te tengo Si te gustó el video, no olvides dejarme un like Suscríbete y enciende la campanita Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Nos vemos en el próximo